buenas tardes estamos aquí ya listos para llevarles la transmisión de mis estado de méxico en su reto top model ya vemos aquí en el jurado a a nuestro amigo mario rico y vemos ahí la corona que será entregada a esta reina de la belleza ya estamos aquí en vivo transmitiendo desde mico yuca para todos ustedes aquí ya la gente está llegando estamos a nada de iniciar con este gran evento que llevamos a ustedes desde metepec estado de méxico voy a decir cosas que no saludo aquí a todos a todos los que nos siguen este momento va a ser compartida la parte de esta transmisión y bueno las agradecemos primero la invitación que nos hizo y también por supuesto a mario a quienes habiendo salir de las lomas pero de coño que sintieron ser orgullosos de su municipio vienen a derrochar talento en organización de este magno evento y un momento más pues las estrellas de la noche que son precisamente las candidatas a llevarse la corona que vamos a enfocar la verdad y ahí está esta corona que va a ser entregada a la ganadora de mis estado de méxico saludos mario la gente está llegando de a poco ya está llegando ya están aquí y ya preparándose para ver a estas belleza zanquita que las veíamos las veíamos en su ensayo general y guapísimas de guapísimas las mujeres de aquí del estado de méxico perfecto arajo nada más porque me pegan en mi casa si no pero que bonito evento vamos a ver este nos decían empiecen con tiempo para que podamos compartirlo y así les pedimos a los que ya están en la transmisión pues bueno ayúdanos a compartir por favor para que para que este lleguemos a todos los rincones y vean y aprecien la gran organización de estos amigos coyuquenses resaltamos resaltamos que los organizadores de este evento orgullosamente de coyuca para para el mundo han estado ya en más eventos de belleza este es este este par de de talentos de coyuca llevando a más eventos que que han hecho ellos de de belleza gracias por la invitación a mario rico y a christopher noriega que son los que nos trajeron hasta el jardín de eventos condesa y 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 aquí desde el salón jardín condesa en metepec estado de méxico desde el centro de metepec estado de méxico también están haciendo transmisiones varios lados llevando este evento para todos los rincones ahí vemos que la banda viene pues a hacer hacer lo suyo y lo debido para que esto sea compartido a través de toda la república mexicana porque de aquí va a salir nos dicen la candidata que va a representar al estado de méxico y que cuando llegue a la etapa nacional digamos o internacional si ya ganarla sería quien participa en mis mundo en mis mundo va directamente la que salga del nivel nacional y y y vemos también muchos amigos de coyuca aquí vemos aquí a a a noel a noel el gran noel gran basquetbolista y voleibolista de coyuca también aquí acompañando a nuestros amigos a nuestros amigos mario y cristofer noriega aquí vemos a los paisanos de coyuca de benítez un evento grande Zanka, una bronca grande que se echan estos hombres para la organización de este certamen de Miss Estado de México y además de eso, no es uno, son varias etapas, imagínate lo que implica no nada más este evento sino los que vienen y los que tuvieron seguramente anterior a él y pues todo eso se encargan de tener todo puntual y en forma si hace 15 días nos dice que hicieron el reto de cultura general cultura general y lecto escritura no es un evento nada más donde se presenta la cara bonita y va para arriba no, es un evento que va un poquito más allá de conocimientos generales ese fue hace 15 días la semana pasada fue el evento deportivo fue el reto deportivo el espartano el reto espartano lo hicieron la semana pasada hoy estamos teniendo el reto Top Model aquí desde el Salón Jardín Condesa en Metepec Estado de México el siguiente fin de semana es el reto traje de baño y dentro de 15 días la gran gala la final y la coronación de belleza de Miss Estado de México así que les damos una vuelta por el jardín para que vean cómo están las instalaciones desde otros ángulos vamos a salirnos un poquito del ángulo que teníamos para mostrarles este hermoso jardín de eventos Salón Jardín Condesa aquí en Metepec patrocinador también de este gran evento de Miss Estado de México que amablemente nos han abierto las puertas para estar aquí transmitiendo en vivo desde Mico Yuca para todos ustedes aquí ya la gente está ocupando los lugares correspondientes para apoyar a su favorita tenemos hoy un evento limitado casi VIP para 200 personas nada más es lo que tenemos el día de hoy tenemos un grupo en vivo que va a estar aquí también amenizando amenizando este evento que se están preparando ahí ahí está Sanquita un evento diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros habíamos hecho básicamente deporte pero como les habíamos dicho y le habíamos adelantado que íbamos a irnos más allá íbamos a transmitirle más cosas y aquí estamos en un evento de belleza de nivel nacional de nivel Miss Estado de México 2020 este es el jardín de eventos Condesa bonito lugar bonito lugar como para bailar la iguana sáncate ese pasto imagínate la mano ya me vi donde iba a dar vuelta vamos a iniciar si vamos a iniciar con este evento el reto todos model del Miss Estado de México 2020 bueno pues bienvenidos a todos familiares, amigos que están presentes en este gran evento en este gran reto vamos a dar inicio vamos a guardar silencio para dar la voz a los anfitriones de este evento voy a estar conduciendo este evento soy conductora de televisión en Mexiqueza Televisión de deportes así que bueno pues un gusto estar aquí acompañándolos y bueno pues sí ya las niñas ya están listas creo que ya vienen por ahí ya ya se prepararon todo el día pues sí para este gran evento este gran momento para ellas como ustedes saben pues es un reto bastante importante en este reto se va a hacer la personalidad la esencia la seguridad y la pasarela de cada una de ellas así que es muy importante por supuesto sí la calificación de este reto para su participación en la gran final bueno pues que tenemos agradecimientos especiales para los patrocinadores del Miss Estado de México 2020 gracias a Gobierno Municipal de Metepec al Club Sportway Metepec a Pupus Clothing Boutique a Mario Rico Maquillaje y Peinado a Thermastor Toluca Metepec a Jessica Dalí Maquillaje y Cuidado de la Piel a Cosmetológica Metepec Nutrióloga Sandra Isabel Briseño Estudio K Reestructuración Capilar Jardín de Eventos Condesa Salón de Eventos Verde Menta Autoconcentraciones Metepec Force Functional Force Functional Training Center Live Maclaly Resort Spa Serenity Serenity by Live Leaning México Doctor Makeup Metepec a cargo de Mario Rico Don Che El Gran Sabor Mexicano La Matatena Party Clown Cocina Económica La Gloria Tacos El Compadrito Food Truck Bravio Boutique Cortes Finos Gabi Florister Palladium E Italianes Galerías Toluca Bueno pues estos son los patrocinadores de este evento y también del certamen en sí estatal Bueno pues tenemos por supuesto también personalidades muy importantes esta tarde los que se van a encargar de calificar las características los aspectos que les acabo de mencionar hace unos momentos ellos son los jurados sí que van a calificar a cada una de las representantes de los diferentes municipios con nosotros está Brenda Giovanna Porteliña Miss Friendship México 2019 y modelo profesional bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también un agradecimiento muy especial a Jessica Adalí cosmetóloga y maquilladora profesional que fue y es la encargada del diseño de imagen de todas las chicas así que pues muchísimas gracias ella es la encargada de dejarlas bellísimas y también aprovecha y Sanca a Mario Rico maquillador profesional y coach de Pasarela muchísimas gracias nuestro amigo y paisano Mario Rico una más una integrante más de nuestro jurado es Fátima Carpio modelo actriz conductora y ex reina de belleza así que bueno pues ya en unos momentos se va a incorporar a este evento y bueno pues nada vamos a iniciar a lo que venimos verdad a ver a las chicas en acción así que bueno pues le pedimos a las niñas que ya se están por aquí cerca para poderlas presentar en cuanto ustedes me digan yo inicio bien pues con ustedes la representante de Mendepec Mendepec Amatepec Amatepec representante de Amatepec Estado de México ella es Varian mendepec ella es Valeria Jimster tiene 23 años domina en idioma en inglés su ocupación es médico interno de pregrad Para ustedes, Miss Atlaco, luego Ana Perla, ella tiene 21 años Atlaco, en un costado de México Con Israel, indio y inglés, su ocupación es estudiante de la pedagógica del lenguaje Con ustedes, Pincel, Miss Calimaya Ella tiene la edad de 19 años Miss Calimaya Es estudiante de Ingeniería Mecánica Como ustedes, Pincel, Miss Huehuetoka Tiene 22 años Domina el idioma inglés Miss Huehuetoka Estudia Estado de México Ella es Gabriela González Ella es Miss Metepec Tiene la edad de 23 años Miss Metepec Comunicaciones de Portia Ya llegó nuestra paisana Fátima Carpio Está arribando al estrado Con ustedes, Jomani Monserrat Miss Tejupilco Ella tiene 18 años Domina el idioma inglés Y es estudiante Miss Tejupilco Es muy poco de moda Pero debo suponer que esto es un desfile Con un atuendo casual Si, para lo que se ve Si es un atuendo casual Nos explicaban que esto es Como visten a diario Perfecto Tiene la edad Dominga el idioma inglés Y también es estudiante Muchas gracias ¡Suscríbete! Por ustedes, Amaranta Yanni Miss Toluca Ella tiene 23 años Domina el idioma inglés Y es asistente ejecutivo Fuerte aplauso Miss Toluca De la capital de este estado Tándolos Un rojo intenso Muy hermosa Baby, I'm a little too used to it Cause I always come back Send me up the wrong signals to my brain Send me up the right hand and throw my legs I should go but I'll never walk away Always make the same mistakes No one ever change I got a thing Ahora es el turno de Josephine Jalette Miss Valle de Bravo Ella tiene 23 Son 20 años Domina el idioma inglés e italiano Y es estudiante Miss Valle de Bravo Y es estudiante ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Esta es perra del consuelo Miss Villaguerrero, tiene 23 años, domina el idioma inglés y es pasante de la licenciatura psicológica. Villaguerrero, Estado de México. Tres porras por lo que vemos, hubo ahí algunos grititos por algunas zonas y muchos aplausos que se llevó Villaguerrero. Y por último, Carla Vanessa, Miss Sinacantepec, tiene 23 años, domina el idioma inglés y es estudiante y emprendedor. Miss Sinacantepec, Estado de México. Guapísima. Con ella cerramos ya en esta ocasión, la primera etapa. Así es, con Miss Sinacantepec, ya es la última, ya las presentamos, ya las conocimos. Vamos a ver qué es lo que nos presentan en las siguientes etapas. Ahí el jurado haciendo sus apuntes. Mientras que vemos que Fátima Carpeo se incorpora allá, es el jurado que faltó hace rato que las mencionaron y ya está ahí presente. Fátima Carpeo, que es actriz y que también representó al Estado de Guerrero como Miss Guerrero. Sí, actualmente es actriz y emprendedora también. Tiene ahí ventas por internet. La seguridad y la pasarela de cada una de ellas. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a Fátima Carpeo, modelo, actriz, conductora, ex reina de belleza e influencer, quien es hoy nuestra jurada y se acaba de incorporar con nosotros. Bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, pues vamos a pasar a otra parte de este evento, en donde unos chicos muy talentosos del sur del Estado de México y también de aquí, del centro del Estado de México, nos van a deleitar con unas canciones. Vamos a la parte musical, están en vivo totalmente, es un grupo que les vimos enseguida hace rato, se llama Malibur Rock Dance y vamos a ver y escuchar a este gran grupo. Buenas tardes. 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 Yo te quiero pensar Porque la verdad es que me tienes que mirar Son las felices de su cara No me puse, no me puse, no me puse, no me puse No me puse, no me puse No me puse, no me puse, no me puse 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 No me puse No me puse ¡Gracias! 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 ¿Qué performance es este de los chicos de la banda? ¿Es música de banda? Banda regional mexicana Como que entre rockera y popera Pero es rock pop que le llaman Y pues bueno, no me la esperaba A través del vaso que la escuchamos regularmente en banda Que es muy conocida Y que hoy es el grupo que se llama Malibú Hizo un gran arreglo Alguien de ellos le gusta mucho la banda Y lo pasaron a rock pop Así es Y que hoy es lo mismo Que es muy conocida En su voz Pero es muy conocida Llegamos en una hiropa Y que hoy es mucho Alguien de tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 una cola así, dale un poco peinado we we talk ahora si escuchamos la local, ahí está la local, Miss Metepec Tejupilco se hace presente, ahí la vemos con un vestido en negro con unos vivos blancos en las mangas, muy bonito por cierto si te gustó, si te gustó, si te gustó, si te gustó tenango presente en la pasarela con ustedes Miss Toluca desde la capital de este hermoso estado, Miss Toluca haciéndose presente con este bonito vestido a rayas Miss Toluca Miss Toluca Miss Toluca Valle de Bravo Valle de Bravo presente, ese hermoso lugar turístico, ahí Valle de Bravo Villa Guerrero Villa Guerrero aquí está presente, Villa Guerrero ¡Valle de Bravo! ¡Valle de Bravo! ¡Valle de Bravo! La parte de Zina Cantetepec Zina Cantetepec Estado de México presente en esta pasarela Top Model el camino a la noche de gala de coronación de Miss Estado de México. Música Hacemos esta segunda ronda y los jueces ahí deliberando, haciendo sus anotaciones. Déjenle sus comentarios, quién es su favorita, a quién ven como reina del Estado de México. Saludos para Claudia Vera, dice Villa Guerrero, Abamed, dice Mister Júpilco. Están apoyando a la Villa Guerrero. José Romero, dice Mister Júpilco con todo. José Luis Tawallián Gómez, dice Arriba Tenango y Metepec. Para no fallarle, vamos con dos, dice. Bueno, ahí están todos los saluditos. Déjenle sus comentarios, quién es su favorita. Bueno, pues sin ellos no hubiera sido posible este evento. Gracias a todos los patrocinadores que se unieron a nosotros, por supuesto, les damos las más infinitas gracias. Y bueno, pues como tenemos tiempo, vamos a escuchar de nuevo a estos cinco chicos, cinco integrantes de Malibu Rock Band. Así que bueno, pues los dejo con ellos, nos van a amenizar con otras canciones. Vamos a ver con qué nos sorprenden ahora, ¿no? Con esos arreglos que escuchamos en la primera ronda. Un zapateado le piden ahí. Eso está. Dice que un son de tierra caliente, dicen que se van a echar. Pues bueno, ahí está. Malibu los dejamos con ellos un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. y estoy amando por tanto un poco y mi cora y mi llora sin que piñe a la y yo como a la gente y yo como a la gente y yo como a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la próxima canción que les voy a cantar en colaboración con mis amigos de Maybú es una composición mía que se llama Pasarla a tu Lado ¡Suscríbete al canal! 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 Hacemos una colaboración con mis amigos de Andalucía, esta canción se llama La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. La Luz de Marino Certa y es una composición propia. Bueno, pues muchísimas gracias chicos, todos muy, muy talentosos, felicidades. Y bueno, pues vamos a irnos de lleno con la tercera y última pasarela. en vestido de gala, pues aquí las tenemos ya muy listas y hermosas. Bueno, pues con ustedes la representante de Miss Amatepec. Miss Amatepec en esta tercera etapa de gala aquí desde Metepec, Estado de México. Vestido de gala es, ¿no? Vestido de gala. Miss Amatepec en esta tercera etapa. Ana Paola de Atlacomulco, Estado de México. Hoy vamos a aprovechar todas las oportunidades que Dios nos publica en esta vida. De poder justificar todos nuestros sueños y poder presentar a su Estado en un certamen nacional y que es para que estén con propósito. Y poder romper con sus criatismos. Ayuda a las personas, así como este ejemplo, y poder impulsar valores y usadores mentales. ¡Lala y a calla! Pueden suscribirse a este concurso con la idea de que les dan apoyo a implementar proyectos de tipo altruista. Otro buen punto sería poder dejar huella como lo hizo cuando fue línea difusora del Estado de México. Ahora es el turno de la revista. Juego en toca. Lo que la motivó a decir en este concurso fue crecer un resonante para poner una nueva vida en su vida, cumplir nuevos retos, aprender y poner a prueba sus capacidades. Ahora es el turno de Gabriela Miss Metepec. Y lo que la motivó a escribirse a este concurso. Gabriela de Miss Metepec. La local. ...y volver a arreglarse como la mejor versión de ella misma. Quiere ser su propio ejemplo y motivación para poder proyectar a otros que todo es posible, pero que debe trabajar su esfuerzo. Ser valiente, inteligente, humilde, persistente para lograr mejores oportunidades y sueños. Monserrat Miss Tejupilco. Principalmente fue el crecimiento personal. Es una chica muy joven, sin embargo, le gusta conocer de muchas cosas y llenarse de sanas experiencias. Asimismo, servizo impulso para todas sus que dicen. Música Luis Tenango del Valle. Los buenos recuerdos y las buenas causas. Música 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los pequeños detalles hacen una gran diferencia y hacer algo constructivo para ayudar a las personas que no han tenido la mejor calidad de vida. Ella es Paola de Villa Guerrero, Estado de México. ...competir con ella misma rompiendo cualquier barrera que se les hubiera presentado. El objetivo de Serfano es tener una belleza con propósito, pues considera que eso es realmente buscar una mujer integral que pueda proyectar pensamientos y acciones positivas. Y por último tenemos a Carla Vanessa, Miss Cinecantepec, Estado de México. Puede descubrir nuevos horizontes ya que es una plataforma que apoya a grupos culturales a través de la belleza de la mujer a nivel mundial. ¡Aplausos! 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 de este certamen, difícil el trabajo, no vienen todas difícil el trabajo, si para los jueces, guapísimas, guapísimas chicas se han presentado el día de hoy si no nos sentamos allá la belleza del Estado de México aquí presente en Salón Jardín Condesa en Metepec, Estado de México guapísimas chicas, la verdad es que es muy difícil para quienes van a tener la responsabilidad de asignarnos, no sé si sea o el puntaje o el triunfo de estos desfiles o pasarelas que acabamos de ver guapísimas todas pues es eso y y h ah y ar y y cosas y cer ¡Gracias! 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 Concentrada a Fátima de Carpio haciendo las cuentas Mario Ricco haciendo lo propio Y esta ex reina de belleza también haciendo lo suyo Y la maquillista oficial de Miss Estado de México también haciendo ahí la tarea final Para designar a la ganadora de este reto Top Model Sí, está participando Y la ganadora de este primer reto Fue Miss Villa Guerrero Miss Villa Guerrero Fue la ganadora del primer reto Que fue Cultura General Y bueno, también es muy importante El aspecto y la imagen de todas ellas Que siempre estén muy bien arregladas Muy bien presentables Entonces también hubo Un reto de auto maquillaje ¿Sí? Se calificó la habilidad y talento De las concursantes ante el maquillaje Creatividad, limpieza en el trabajo Y el total look Y tenemos a la ganadora ¿Quién creen que ganó? Bueno, yo se los voy a decir Miss Tenango del Valle Así que un fuerte aplauso para ella También hubo un reto Que se llama Belleza con Propósito En este reto las concursantes Presentaron sus proyectos Los proyectos que les mencionaba Y los trabajos realizados En pro de beneficiencias Y causas sociales Y la ganadora de este reto Que es uno de los más importantes Fue la representante de Tejupilco Así que un fuerte aplauso Bueno, y también Es bien importante Que las niñas estén bien atléticas ¿Verdad? ¿O no? La verdad es que sí Que cuiden su alimentación Que se vean muy bien Su silueta sea perfecta Y pues sí necesitan hacer deporte Entonces se hizo un reto deportivo En donde las participantes Compitieron por demostrar Su resistencia física Y competencia deportiva Y la ganadora de este reto Fue la representante de Amatepec Un fuerte aplauso Bueno, pues no nada más Se califica la belleza Sabemos que Son varios aspectos a considerar Eso se me hace Yo creo que El siguiente reto Es el reto que acabamos de ver Considerar todos los aspectos Que una persona Pueda llegar a tener Y van sumando puntos ¿Cómo van los jurados? ¿Todo bien? ¿O más o menos? ¿Ya tienen a la ganadora? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno Bueno, pues En este reto Las participantes Están siendo evaluadas Por su capacidad De mostrarse en el escenario Como una top model Su desenvolvimiento escénico Y proyección Todavía no tenemos A la ganadora de este reto Pero en unos momentos Vamos a saber ¿Quién se va a llevar Este reto? También tenemos El reto multimedia En este reto Las participantes Contiendan Contiendan a través De la interacción En redes sociales Gracias El público Comparte contenido Y emite votos en línea De este reto Bonita la camisa De Cristófero Pero se les va a mencionar En la final ¿Verdad mi querido Cristófer? Bueno Y también Dentro de ocho días Y justamente El sábado que viene El próximo fin de semana Es el reto Pitch Beauty En donde las participantes Van a ser evaluadas Por su desenvolvimiento escénico Proyección Armonía Y belleza física El cual se llevará a cabo El próximo sábado 15 de febrero En el club Sportway Metepec En punto de las 3.30 de la tarde Y que los vamos a esperar Por supuesto Ahí Para que sigan apoyando A su representante favorita Yo soy segura Que Tanto los familiares Y amigos Que están aquí presentes Van a estar También dentro de ocho días ¿Verdad? ¿Sí? ¿O ya no las van a ir a apoyar? Sí O ya dijeron Ay es que es mucho reto ¿Qué hace pasar? Esto es el mismo Estado de México ¿Verdad? Es que Cristófer Ya les pusiste mucho reto Yo por eso No participé este año La verdad Bueno Este Antes de que alejan las niñas O ya las hacemos O Bueno Queremos seguir Escuchando rock Por supuesto Esta tarde Así que los dejo Con Malibú Rock Band Vámonos con esta Banda de rock Malibú En este espacio Antes de que Los jueces Deliberen A la ganadora El organo La ganadora ¡Gracias! 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 Si el tiempo me espera, me ven de llegar Si el tiempo me espera, me ven de llegar Y el tiempo me espera, me espera por ti Y no se lo dejarán Si no fueras feliz Sería tan feliz Ya después de esta participación del grupo Malibú Que amenizó y ambientó de manera extraordinaria con su rock pop Viene y ya están listos, ya están todos preparados para dar el veredicto de lo que hoy fue El reto de Top Model Así es, ya los resultados ya están Ya la conductora ya los tiene en sus manos Ya nada más esperando que termine esta participación de la banda rock pop Malibú Para dar el veredicto final de este reto Top Model Camino a la noche de gala Y coronación de Miss Estado de México Vamos a ver, ya estamos listos Listo, muchísimas gracias chicos Bueno ya estoy de este lado, ya me colgué por aquí Bueno pues, le pido a las chicas que están por ahí, si me escuchan Que ya se acerquen por favor Porque ya tenemos primero las cinco finalistas de este reto El reto Top Model Y también ya tenemos a la ganadora Así que bueno, pues un fuerte aplauso para todas ellas Ahí están ya Bueno pues, vamos por allá Muy buenas tardes Hoy vengo todos a su estilo Claro Agradecemos por supuesto a Paladio El patrocinador de esta pasarela Y bueno, pues ellas son las once Representantes de sus municipios Desde Miss Estado de México 2019 Bueno chicas Tengo a las cinco A las cinco finalistas Cinco finalistas Por favor dan un paso al frente Para que todas las finalistas queden en la parte de adelante Ok Bien La primer finalista Primer finalista es Del municipio de Toluca La primer finalista del municipio de Toluca Cinco finalistas van a ser Toluca es la primera, guapísima La siguiente finalista Es la representante de Tejupilco Tejupilco Segunda finalista Igual con un vestido negro guapísima La participante de Tejupilco Bien Y la tercera finalista de este reto Es la representante de Villa Guerrero Villa Guerrero La tercer finalista de este reto Top Model Guapísima Tejupilco 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 Quedan dos lugares más ¿Quién creen que va a pasar? ¿Quién creen que va a pasar? ¡La primera vez! La siguiente finalista Es la representante de Valle de Bravo Valle de Bravo Cuarta finalista Guapísima mujer Bueno ya nada más queda con un lugar No pueden pasar todas Solamente eran cinco finalistas Y la última finalista de este reto Es la representante de Huehuetoca Huehuetoca Última finalista de este reto Top Model A ver donde están esos de Huehuetoca Que estaban echándole porras Al frente por favor Ellas son las cinco finalistas del reto Top Model de esta tarde Señores Una de ellas se va a llevar el premio Sí Lamentablemente ¿Verdad? ¿Fue fácil o no? ¿No? ¿No? Bueno yo pensé que sí La pasarela de esta tarde Fue obra de mi querida Brenda Giovanna Y el maquillaje de todas ellas Mi niño por supuesto Es de Jessica Dalí Muchísimas gracias Y también a los demás jurados Por estar aquí con nosotros esta tarde Y ya tengo también a la ganadora ¿Quién creen que va a ganar? ¡Ayer de brava! Y por esta vez difícil Hasta yo me voy a A comunicar al decirlo Ah son Primero, segundo y tercer lugar Ok Ok Bueno entonces vamos a Mencionar A las que ganaron A la que ganó El tercer lugar El segundo y el primer lugar Obviamente la ganadora Bueno pues La ganadora Del tercer lugar Tercer lugar es para Es para la representante de Villa Guerrero Villa Guerrero Tercer lugar de este reto Top Model Camino a la noche de gala Y el segundo lugar Es para la representante de ¿Qué te pasa mi amor? Estás bien nerviosa ¿Verdad? Igual que yo Estás bien nerviosa La representante de Valle de Bravo Segundo lugar Valle de Bravo Segundo lugar de este reto Top Model Y la ganadora De este reto Del reto Top Model La gran ganadora De este reto Es para la representante de ¡Ay! ¡Güegüe toca! ¡Güegüe toca! ¡Güegüe toca! ¡Güegüe toca! Se lleva este reto Top Model La ganadora de este reto Es la que reunió Dicen aquí que no Bueno pues al final de cuentas Los jurados fueron los que Calificaron a todas ellas En la pasarela de esta tarde Ellos son los expertos Así que bueno pues Un fuerte aplauso para todas ellas Gracias a todos ustedes Por acompañarnos esta tarde Ahí está nuestra paisana Fátima Carpio Entregando a la ganadora De este reto Top Model Y Mario Rico Felicitando A la ganadora A las ganadoras Primero, segundo y tercer lugar Vamos a atravesarnos Aquí un poco Ahí tienen a las ganadoras Vamos a agradecer A todos los patrocinadores Que hicieron parte Se hicieron parte De este gran evento Gracias al gobierno Municipal De MTP A Club Sportway MTP A Bucos Clothing Boutique Mario Rico Máquillaje y Peinado Dermastor Luca MTP Jessica Dalí Maquillaje y Cuidado De la Fiel Cosmetológica MTP Nutrióloga Sandra Isabel Diseño Estudio OCA Reestructuración Capilar Jardín de Eventos Condesa Salón de Eventos Verde Venta Autoconcentraciones MTP For Functional Training Center Live Vacaciones Live Punto Com Matlali Resort Spa Serenity by Life Leaning México Doctor Makeup MTP A cargo de Mario Rico A Don Che El Gran Sabor Mexicano La Matatena Party Glam Cocina Económica La Gloria Tacos El Compadrito Puttru Fabio Bukic Cortes Finos Gabi Florister Paladio E Italianis Gallerías Toluca Muchísimas gracias a todos ellos Los patrocinadores Oficiales de Miss Estado de México 2019 Y bueno pues Vamos a pasar aquí con la ganadora de este reto top model Miss Hue 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 Toca Miss Hue 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 Toca muchas felicidades por este reto top model ganado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias la verdad es que es todo un honor participar en este tipo de eventos y gracias a ustedes que están aquí también cubriendo los eventos Te han estado echando muchos porras aquí en la transmisión de Mich Hue 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 Toca Mándales un saludo y que compartan la página de Mich Doائ Hue Hue Toca Ahí están las palabras de Miss Huehuetoca, ganadora de este reto Top Model. ¡Buenas tardes! ¡Qué bueno que haces énfasis en eso! Nosotros estamos precisamente aquí por eso, resaltando el talento que tenemos en Coyuca. Uno de ellos es Mario y Christopher. Y no se diga de ti, claro, guapísima también. Sí, justo platicaba con Mario, porque también Mario está en la coordinación, al igual que Christopher, se me olvidó mencionarlo. Que me da muchísimo gusto que los coyuquenses estemos saliendo a hacer cosas como estas, cosas grandes y cosas que dejen algo bonito a este país y a este mundo. Y bueno, pues para eso está la página de Miss Coyuca también, para llevarles eso. No, muchas gracias a ustedes también por venir y transmitir esto y llevarlo hasta las casas de todas las personas en Coyuca de Benítez. Muchas gracias Fátima, que tengas un buen día. Bonito día. Ahorita vamos a tener la oportunidad de acercarnos un poco a Mario y a Christopher ahorita. Los organizadores de este evento, ahí están, ahí los tenemos, están en, no sé si reunión final, haciendo un balance del gran evento que tuvieron el día de hoy. Que sin duda alguna fue de muchísimo éxito, en donde complicaba la decisión del jugado por tanta belleza. Las 11 que representaban a los municipios de este gran estado en el estado de México y que al final resulta triunfante en el reto Top Model, la señorita que es de Boguetoca. Perfecto. Bueno, a ver si nos permiten. Yo no me canso de ver la camisa que tiene Christopher, bonita. No sé cómo me viera yo con ella. No le voy a hacer ojo nomás. Aquí vemos felicitándose, entre ellas guapísimas, todas las participantes de Miss Estado de México. Están aquí los organizadores y los invitados especiales, a este, el jurado y los invitados especiales a este reto de Top Model. Ya, ahora sí. Ahora sí, estamos aquí con Mario. Mario, gran evento, gracias por invitar a Mico Yuca a presenciar este, este gran evento. No amigo, al contrario, gracias a ustedes. Ahora sí que somos paisanos y entre paisanos nos ayudamos y muchas gracias a Mico Yuca por cubrir este, este evento. Que es Miss Estado de México 2019, de verdad, muchísimas gracias. Difícil, difícil elegir a la ganadora. Oye, mira, si como coordinador es algo, es una tarea muy ardua, como jurado es todavía más difícil, amigo, es algo de mucho cuidado. Vimos los diseños que estaban llevando las participantes tuyos, wow, de primer nivel. Pues, amigo, mira, gracias a una de las boutiques que es Pupus Clotting, otra de las boutiques que vistieron a las chicas, pues, Palladium, que ambas se encuentran aquí en Metepec y que tienen tienda en línea. Les agradecemos muchísimo el patrocinio y, pues, bueno, gracias a estas boutiques es que se pudo lograr este evento. Muchísimas gracias, vamos a estar pendiente del siguiente reto que es. Sí, claro, el siguiente reto es, hoy es 8, es el día 15 de febrero y es en el Club Sportweight Metepec, aquí mismo, 3 y media de la tarde, los esperamos. Aquí vamos a estar presentes, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, amigo. Ahí está, uno de los organizadores. Vamos, vamos con Christopher, que anda aquí movido, mi hermano. Fíjate que sí, pues, bueno, ya ustedes fueron testigos del gran trabajo que hacemos en la preparación de reinas aquí en el Estado de México y en esta marca, en este certamen, que es Miss Estado de México, en la edición 2019, aunque ya estamos en el año 2020. Vimos el gran trabajo que representa ser organizador de este evento. Sí, pues, ustedes estuvieron aquí desde temprano, muchas gracias por acompañarnos, a toda la gente que los sigue en la página de Mico Yuca, muchísimas gracias por estar. Y ustedes fueron testigos, carreras, ir y venir, y todo esto para que las chicas luzcan lo más increíblemente bellas posible. Es para nosotros, Christopher, un honor, y siempre vamos a tratar de nosotros en la página de Mico Yuca, resaltar el talento que existe en Coyuca. Ustedes son talentosos, y muestra de ellos es este reto que vimos y transmitimos por Mico Yuca. Pues, muchas gracias, la verdad es que el día que nosotros dijimos, Mario Rico y yo, que es el otro coordinador, dijimos, vamos a estar en certámenes de belleza, tratar de hacerlo de la mejor manera posible. En orgullecernos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos del trabajo, y por supuesto, en orgullecer a nuestro municipio, que vean que en Coyuca hay talento para todo, en deportes, en cultura, en belleza, y que fuera de nuestro municipio, lo ponemos muy en alto. Estamos agradecidos con la invitación, y si Dios nos presta vida, el próximo fin de semana estaremos contigo. Por supuesto, pues, bienvenidos. Tienes que preguntar de la camisa, si no. Ah, sí, sí, toda la tarde estuve chuleando la camisa de Christopher, que chulaga. Muchísimas gracias, es de un gran amigo que me hizo favor de, pues, regalármela, entonces, es un bordado muy típico mexicano, muy padrísima, la verdad, y luego te paso el dato. Excelente, pues, muchas gracias, Christopher, y pues, a seguir en lo tuyo. Gracias a todos ustedes por venir, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos, sigan las próximas actividades que vamos a tener en mis estados de México, y el próximo 22, la gran final estatal, aquí en Metepec, en el estado de México. Y aquí en Micoyuca. Y aquí en Micoyuca, por supuesto, por supuesto, muchas gracias. Gracias, Christopher. Gracias. Pues, aquí están los organizadores de este gran, gran evento. Alígrimos. Así es, pues, vamos a ir cerrando ya este evento. Tenemos aquí a las participantes por ahí ya con sus familiares, disfrutando de todo esto. Y la verdad es que es sensacional. No sé si el sol acá de este lado. No, así está bien. Bien, pues, bueno, vamos a cerrar. Les agradecemos, de verdad, este, primero, ya lo hizo aquí público, pero le agradecemos a, también, este, a Christian, que le hizo la invitación. A Mario, a Christopher, perdón, a Mario también, este, a mi primo, a mi primo, a mi primo Christopher Manrique. Así que, al rato, vamos a hacer una bohemia sabrosona. Sí, 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 ya que andamos por aquí. Gracias, gracias a mi primo Christopher, que, que, que nos ayudó aquí con el equipo de audio y video para, para llevar hasta ustedes la mejor transmisión. Así es, y, pues, bueno, al ratito, este, primeramente, estaremos en la bohemia, porque hoy no fuimos nosotros, ¿no? Nos aguantamos muchas cosas que decir, creo que, creo que, incluso ahí nuestro asentito costeño, como que lo moderamos un poco, pero, aún así, este, pues, es algo que sale y es natural, ¿no? Y ahí estamos, pues, gracias por seguir la transmisión de Mico Luca. Nos vemos más tarde en una noche bohemia que vamos a tener aquí con mi primo Christopher Manriquez. Hecho, pues, muchas gracias. Esto fue el certamen de, en el reto Top Model de Miss, Miss Estado de México 2019. Saludos y nos vemos. Hasta pronto.